Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre la solución de conflictos en un negocio típico, ¿no es cierto? Así que vamos a ver algunas pautas que deberíamos hacer para seguir y fluir. Así que acompáñanos. Madres Emprendedoras, episodio 271. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos lunes, lunes 7 de octubre del 2019. Estamos empezando una semana, espero que con mucha vibra positiva, con muchas ganas de trabajar. Pero, bueno, no sin antes ir y dedicar el podcast a todas aquellas personas que, a pesar de estar algunas personas en paro aquí en el Ecuador como tal, para otras personas seguimos trabajando, para todas aquellas personas que seguimos trabajando, que creemos en que el trabajo, el emprendimiento, el dar más, cada vez más y no estar pidiendo, el de buscar soluciones es lo que necesitan todos los países, todos los pueblos para poder crecer. Así que ahí va dedicado el podcast. En todo caso, estamos, como les decía, lunes empezando la semana con mucha energía, con muchas ganas. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la solución de conflictos. Pero, claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas, como les decía, que están en este tema de poder salir adelante. Pero ya había dedicado el podcast. Estoy loca, ¿no? No, lo que les quería decir es, pues, que más bien les invito a que visiten la AcademiaDeCateman.com, el Netflix de los emprendedores. En la Academia ya saben que tenemos todos los cursos que ustedes pueden suscribirse por una membresía mensual de 10 dólares. Pueden acceder a todos, tomarlos cuando quieran y, pues, se salen cuando quieran, igual como un Netflix. Por eso lo llaman el Netflix de los emprendedores, echarle un vistazo. Recordar que en estas dos semanas no estoy subiendo nuevos cursos porque estoy reestructurando algunas cosas que ya tienen cosas muy interesantes. Ya lo van a ver nuevos cursos muy interesantes para todo el mundo que quiera emprender, pero las personas que pueden loguearse en este momento, pueden suscribirse, puede ya. Tienen 18 cursos, el cual, este, muy seguramente en un mes puede, para los más acelerados que sí lo hagan, pero a las otras personas puede que les falte tiempo. Así que estamos, por eso estoy de alguna manera un poco tranquila, porque el objetivo, la promesa del podcast es hacer, no, del podcast, de la Academia.com, de los cursos online, es revisar los cursos, este, sacar clases nuevas cada curso. Así que, bueno, ya he hecho el detalle. Quiero comentarles una cosa muy importante que ya se solucionó el tema del podcast, ya se actualizaron en todos los podcaches, porque había un problema del feed del podcast como tal, que cuando uno le daba al feed propio del podcast, este, este enlace se demoraba un montón, ¿sí? En todo caso, en todo caso, lo que les quería comentar es que ya, ya está solucionado, estoy muy, muy feliz porque esto ya se dio, y con esto se propagaron, ya estamos hasta, vi, hasta antes de grabar esto, que ya estaban en todos los podcaches, en Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, estaba hasta el 270, que es lo que hablamos el día viernes, que pasó, ¿no es cierto?, sobre cómo ayudar a nuestros hijos a emprender, que fue el último episodio. En todo caso, ya vi, revisé en todos los podcaches, porque obviamente el feed ya estaba. Y por eso me inspiró a sacar este episodio de cómo solucionar conflictos, porque hay veces que, si bien es cierto, como emprendedores sabemos muchas cosas, somos todólogos, nos toca manejar desde la parte técnica, desde la parte ventas, logísticas, recursos humanos, en la parte administrativa, la parte tributaria. Bueno, es una locura, ¿no es cierto? En realidad, solo los locos y los que se apasionan por generar algo interesante son los que se meten a emprender. Pero en todo caso, dentro de esto, si bien es cierto que somos todólogos, no somos expertos en cada una de las áreas. Ya vamos a ir detallando cada una de las pautas que yo he considerado que debemos tomar en cuenta cuando tenemos alguna dificultad, ¿sí? Entonces, vamos a entrar un poquito ya más en detalle. Como les decía, todólogos somos todos los que vamos a emprender. Siempre estamos investigando, analizando de las diferentes áreas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque debemos saber cómo funciona. E incluso si vamos a contratar a alguien, pues, que no nos meta el dedo, como es el dicho, o que no nos engañe, ¿sí? Diciendo que esto cuesta tanto, que se va a remorar tanto, cuando no es así. Entonces, tener una idea, si bien es cierto, no vamos a poder entrar en detalle. No se lo va a poder, porque eso incluso te va a ti, como dueño de negocio, limitarte a estas cosas técnicas, te nublas, como que estás metido en el bosque y no ves desde arriba el bosque y ves cuál sería la mejor solución. En todo caso, hay un buen dicho que quiero traerles a colación, que es zapatero a tu zapato. Sí, si hay algún tema puntual en que ya necesitas profundizar más, obviamente estás creciendo, que ya has validado la idea, todo lo que hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, bullying startup. Y esa idea comienza a crecer. Comienza también a demandar internamente muchos procesos internos, como el tema de contabilidad, como habíamos hablado también con el experto la semana anterior, que era Jonathan Yivisaka. No es cierto que él nos contaba que temas de nómina, temas de contabilidad, temas de tributación, un CRM como tal para hacer el seguimiento de las ventas. Esa es la parte de software, ¿no? En realidad, cuando uno emprende, por eso hay veces que mucha gente dice, ah, no, yo sé administrar una empresa cuando son gerentes, ¿no es cierto?, de una empresa. Pero no es lo mismo gerenciar una empresa como tal que montar una empresa nueva y lidiar con todos los problemas. No va a ser nunca lo mismo. En todo caso, ¿qué áreas? Bueno, áreas técnicas, igual hablando de hardware, por ejemplo, que tienes tus computadores, ya la red como tal, de pronto ya manejas servidores, necesitas las conexiones de internet, los distintos routers, impresoras como tal. Bueno, a veces esto también genera un conflicto, si no lo sabes manejar bien. Entonces, bueno, esto por un lado, el tema de hardware, software, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, cobranzas, incluso, por ejemplo, el manejo de redes sociales, hablando ya de la parte, que digamos, de la parte del mundo digital, tu web como tal, ¿quién maneja tu web? Sabes todo, todo cómo manejar tu web, el correo electrónico, ¿sí?, redes sociales, configuración misma propia del internet, en fin, o sea, si podemos pensar, en el día a día podemos, o se pueden presentar una serie de conflictos que realmente nos pueden entorpecer la planificación que ya habíamos tenido. Recuerden que nosotros en algún momento del podcast habíamos hablado sobre las actividades, este, importantes y las urgentes. Entonces, cuando estamos solucionando este tema de conflictos que de pronto no estuvieron bien planificados, ni estamos como apagando inserios, estamos en el tema de las actividades urgentes. ¿Que las tenemos que cubrir? Sí, porque si no, de pronto dejamos de mandar un correo importante al cliente, o dejamos de tener nuestra web activa, o no podemos imprimir de pronto ese documento tan importante que debemos mandarlo en un par de horas, qué sé yo, un sinfín de cosas pueden pasar. Pero cuando estamos en estas actividades urgentes, hay veces que se nos nuble y no tenemos que hacer. Les comento que yo en esto del feed mío, del podcast, me había demorado un buen tiempo. Me daba un error, 504, gateway, time out. No voy a entrar en detalles, pero yo no sabía. Si bien es cierto, manejo algo de la parte técnica, manejo mi web, yo mismo lo he desarrollado todo, pero hay ciertos detalles que, wow, es un error. Y ahora, ¿y esto cómo se compone? ¿Cómo se arregla? Bueno, eso nos pasa. Yo les pongo en ejemplo lo que me pasó con el feed del podcast, pero nos puede pasar en otras áreas, que es lo que ya hemos visto. Cuando esto nos pasa, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Pues buscar a los expertos, pedir apoyo. No podemos astancarnos y decir, no, es que esto no puedo, o que no tengo tiempo, o que de pronto no tengo plata. Bueno, si una de esas no tienes, tienes que moverte rápido, investigar, pedir un apoyo. O sea, imaginación al poder. Una de las cosas que tenemos los emprendedores es solucionar conflictos, ser muy creativos, investigar muchísimo. Porque, como les decía, buscar, buscar y buscar. Buscar. Si es que alguien, a pesar de referidos, tú preguntas, preguntas a tus conocidos, y nadie te da dato, pues, ¿qué te toca? Buscar al experto, buscar y buscar en varios lados. Y no el primero que encontraste con ese te casas. No. Porque no sabes si es que será el mejor. Y hay veces pasa que la solución es más complicada o te deja dañando peor las cosas. Esto es muy importante tomar en cuenta que te redirecciones a un profesional de carta cabal que sea experto en esa área y que, en realidad, te ayude a solucionar el conflicto, o sea, técnico o de cualquier tema que tú necesites. Entonces, para evitar estas malas experiencias, lo ideal, como decía, sería pedir referidos si es que alguien te refiere a alguien positivo. Si no, bueno, a veces si no tienes un amigo, puede ser que, no sé, de pronto en Twitter, en alguna red social diga, alguien que conozca algo, porque de pronto tu círculo cercano no lo conoce, hacerlo a través de las redes sociales. Puede ser que alguien te diga, hey, sí, sí, tengo alguien que te apoya en esto. Es una solución. Con eso evitas ir a alguien que realmente no conoces. Pero igual, a pesar de que sea el referido o alguien que encontraste, googleando esa profesión o ese servicio que necesitas, pues es importante, ojo aquí, pedir un portafolio de servicios, sobre todo pedir sus trabajos anteriores, qué ha hecho, cuál ha sido la experiencia que tiene, pedirle el currículum como profesional. Todo esto me da las pautas de con qué persona estoy trabajando. Son esos vendeumos los que, sí, 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 yo le arreglo y ta, 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 y te cobro hasta más barato. Ojo, con el tema de más barato, posiblemente no sea la mejor opción, pero tomar en cuenta a alguien que realmente te va a ayudar. Si no funcionan las cosas, a veces que tú estás intenta, intenta, buscas, ya pides soporte, pides apoyo, preguntas a alguien, investigas y nada, pues primero mantener la calma y seguir, pues de alguna manera investigando con esta persona. Dito que es el caso que no tienes dinero y no te puedes dar el lujo de contratar a otra persona. Pues bueno, ¿qué te toca? Darte de investigar. Tienes que investigar. Buscar ahora, no hay pretexto, hay mucha información en el internet. También saber de dónde encuentras, contrastar la información para ver y validar que efectivamente sea algo que aplicando esto que tú estás investigando, puedes encontrar la solución, pues chévere, y te tocará probar. Y ahí está dentro de las cosas que el prueba-error es lo que nos va a generar. Después de que ya solucionas el problema, pues sientes un alivio tan grande. Si es que esta persona, o tú mismo, bueno, si esta persona te dio los avisos por dónde tienes que hacer y te ayudó, ¿sí? O tú mismo lo encontraste, pues bueno, dar gracias, las cosas se han solucionado. Pero las cosas no quedan ahí. Hay veces que uno soluciona y sí. Bueno, ¿qué tipo de solución fue eso? ¿Fue una solución parche? O sea, ¿a la vuelta de la esquina voy a tener el mismo problema? Ajá, ajá, entonces ojo con ver qué solución damos a los problemas justamente para si estamos diciendo que estos tipos de conflictos se vuelven actividades urgentes, que estas actividades no vuelvan a pasar. Entonces, dentro de lo que cabe, hay que planificar, hay que organizar y sobre todo validar que esta solución que yo estoy dando o que estoy encontrando, lo que me están ofreciendo, sea una solución total, que me asegure que en el tiempo se va a mantener. Bueno, estamos hablando de qué, si hablando de tema de tecnología, bueno, hasta cierto punto qué, porque después ya el servidor no lo va a funcionar, o la capacidad, qué sé yo, me estoy inventando un poco. Pero hay que buscar una solución real. Y si es que sabes que hasta cierto tiempo va a funcionar ese parche, esa solución, en base a todo lo que te razonan, pues planificar para que cuando necesites adquirir nuevo hardware, nuevo software, lo que sea, estés preparado para que esa actividad venga en consecuencia y no estés con problemas de caídas de cualquier cosa, ¿sí? Aquí estamos hablando de problemas en general, los tópicos interesantes, las cosas que deberíamos tomar en cuenta como emprendedores para poder hacer, buscar soluciones, rodearnos de gente inteligente, más inteligente que nosotros, especializada en ese problema, en ese sector, en esa área puntual que nuestra empresa en ese momento necesita. Así que tomar en cuenta muy, muy bien qué tipo de solución y qué tipo de profesional. Ahora, si ya consigues de ser profesional, te ha ayudado, pues podrías dar gracias. También por qué no referir a otras personas y decirles, ¿sabes qué? Me encantó tu trabajo, te felicito, sigue así. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros no decimos las cosas cuando están bien, solo nos quejamos. Cuando están mal, ahí sí decimos, sí, sí, esto no funcionó, que no sé qué. Pero cuando están bien, gracias, excelente trabajo, excelente resultado, me ayudaste un montón. ¿Cómo te puedo referir? ¿O te voy a referir cuando alguien lo necesite? ¿Por qué? Porque ahí esa persona que ha hecho bien su trabajo, que es un buen profesional, va a poder conseguir a más clientes. Y eso también nos pasa a nosotros, o sea, nosotros estamos dando el servicio, que le demos un servicio de calidad, de excelencia, porque muy seguramente esos referidos van a venir. Así que, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como les decía, estoy muy feliz porque ya se solucionó este feed del podcast y ya tenemos el podcast actualizado en todas las plataformas como tal. A mí disculpas que tengo un pequeño lagrimeo en mi ojo. Para las personas que están escuchando por audio seguramente no tengan ninguna dificultad, pero sí las luces intensas que tengo que poner para aclarar mi rostro si a veces me fastidian. En todo caso, mil, mil gracias por estar ahí, porque si ustedes del otro lado, este podcast no serviría. Gracias por Spotify, estamos creciendo cada vez más y a pesar que hemos tenido ese problema, sí ha habido un ligero bajón, pero estoy muy segura que de aquí comenzamos a irnos trabajando. Ya saben que siempre estamos de lunes a viernes. Si por obvio algo no encuentran en el podcast share que ustedes desean, pues entrense en akateaman.com slash podcast y ahí van a encontrar las notas del programa, todo lo que ustedes necesitan. Gracias también por suscribirse a los cursos y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de entrevistas y que va a estar muy espectacular. Así que nos vemos. ¡Excelente semana! ¡Chau, chau!